Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía en el que nos encanta hacer fotos. Es una pasada porque al final es una forma de vida, como muchas veces digo. En este vídeo quiero hablaros de un tema, sobre todo que me llama la atención, porque mucha gente yo creo que la asocia al profesionalismo, que es el disparar en modo manual. ¿Cuándo tenemos que disparar en modo manual? ¿Cuándo tenemos que utilizar modos semiautomáticos? Bueno, esto es algo que podríamos debatir y cada uno seguro que tenéis una opinión. Yo os voy a dar la mía. Yo creo que trabajar en modo manual no es sinónimo de ser profesional. Es sinónimo simplemente de querer conseguir justamente un efecto con nuestra cámara. Por ejemplo, si queremos una larga exposición para conseguir efectos sedosos en un río, tendremos que trabajar en modo manual. Si queremos disparar y conseguir capturar las estrellas en un paisaje nocturno, tendremos que trabajar en manual. Si estamos haciendo fotografía de producto en el estudio, lo mejor es trabajar en modo manual. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos tiempo para ir calculando, para ir pensando los valores de apertura, velocidad, valores ISOs, y tenemos ese tiempo para conseguir medir bien donde tenemos que exponer y así tener el efecto que queremos en nuestras fotografías. Sin embargo, también os digo que hay situaciones o momentos en los que profesionales, aficionados, pues tienen que trabajar en modos semiautomáticos. Ya sabéis, prioridad de apertura o prioridad de velocidad. ¿Por qué? Pues porque nos quita muchos problemas y porque nos hace ser rápidos. A veces tenemos que conseguir la foto. Entonces, no podemos estar perdiendo mucho tiempo y tenemos que tener ciertos valores predeterminados. Si tenemos mucha pericia, pues sí que podemos trabajar siempre en manual. Yo hubo una época en la que me empeñé por aprender, por mejorar, en trabajar fotografías rápidas, fotografías callejeras, fotografías de acción, en modo manual. Y te vuelves un poco loco porque o tienes muchísima pericia o siempre acabas equivocando la exposición o tienes tantas cosas que pensar para resolver una escena que a veces la foto, pues bueno, es más complicada. Y por ahí existe el modo de seleccionar una apertura con la prioridad de apertura y que seleccionando la ISO, pues la cámara te calcule una velocidad que si tú no estás de acuerdo siempre puedas compensar la exposición. Si conoces muy bien la cámara, ya sabes lo que tienes que compensar en la exposición. Sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Si tenemos una cámara sin espejo, nos ayuda el ver a tiempo real qué efecto estamos realizando, qué cambios estamos realizando en la exposición y verlo en la pantallita LCD o en el visor electrónico y esto nos ayuda. Es una de las mejores ayudas que tenemos con las cámaras sin espejo. Con las SRL, no. Tenemos que conocer bien la cámara. Incluso a veces hacer una foto de prueba y ajustarla, ¿no? Pero nos ayuda mucho. La prioridad de velocidad exactamente igual. Seleccionamos una velocidad, un valor ISO y la cámara nos va a calcular la apertura adecuada para esa exposición que nosotros siempre podremos corregir pensando la exposición hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo es interesante usar estas prioridades? Ya digo, cuando queramos rapidez. Por ejemplo, imaginaos una sesión ya no de modelos, sino una sesión más rápida, ¿no? En la que tengamos de fotoperiodismo, por ejemplo. Que tengamos que resolver rápido, sin pensar. Son momentos de mucho estrés. Ya nos vamos un poquito del tema aficionado, ¿vale? En la que tenemos el estrés y la presión de conseguir esas fotos porque nos las han pedido, porque nos pagan por ello. Entonces, trabajar en manual a veces nos complica demasiado las cosas. Y yo soy partidario de cuanto menos complicaciones, mejor, ¿vale? Cuanto menos lío tengamos en la cabeza, mejores resultados podemos llegar a tener. Esa es mi forma de verlo, ¿eh? Si vosotros sabéis mucho más o tenéis mucha más pericia trabajando en manual en cualquier situación, genial. Pero yo creo que es mucho más cómodo trabajar con prioridades en esas situaciones. O, por ejemplo, si estamos cubriendo, imaginaos, un partido de fútbol, una carrera de ciclismo, de velocidad. Al fin y al cabo, bueno, pues si nosotros sabemos que a 1 barra 1000 o a 1 barra 2000 conseguimos capturar esa acción sin perjudicar la profinidad de campo, joder, pues vamos a trabajar con ella. Ya no nos preocupamos del resto, ¿no? ¿Para qué? Si al final nos lo va a resolver la cámara. Ahora las cámaras nos resuelven prácticamente un montón de situaciones. Y ya pues nos quitamos eso de la cabeza. Por lo tanto, ¿cuándo trabajar en manual? Cuando tengamos tiempo. Cuando queramos conseguir ciertos efectos, ¿vale? Como os lo he comentado. Cuando no, pues por ejemplo, en la State Photography, pues ¿por qué no? Trabajamos en automático. Incluso hay muchos profesionales que trabajan con el modo P de program, ¿no? Que en el que les calcula la apertura y la velocidad, deciden la ISO y compensan exposición. Y ya está. Al final yo creo que tenemos que dejar de ser tan blanco o negro, ¿no? Tenemos que ser un poquito más gris y adecuar un poco la cámara, que al final no deja de ser una herramienta, a lo que queremos conseguir con ella, ¿no? A veces nos puede preocupar más conseguir la exposición perfecta o nos puede dar igual subir la ISO hasta valores locos porque luego sabemos que nos va a dar igual. Que esas fotos en blanco y negro van a quedar bien con ese granulado o porque, oye, porque lo que queremos es la foto. Fijaos fotos de paparazzi que generalmente salen mal porque las hacen muy rápido, a muchísima distancia, bueno, y salen incluso desenfogados. Bueno, pues lo importante en ese caso es la foto. ¿Qué más les da a veces? Mientras se distinga la persona, lo demás da igual. Bueno, pues tenemos que pensar un poco eso, no comernos tanto la cabeza. Se me está yendo el sol y estoy trabajando con lo natural, así que me despido. Espero que os haya gustado y si así es, pues le deis a me gusta, que a mí me ayuda. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y, por supuesto, disfrutad de la fotografía. Me encontréis en robertomasfoto.com. Yo me despido. Chao.